El desafío continuo de Cruz Roja es estar cerca de los que más lo necesitan. En este reto se alinea todo el equipo humano de empleados y voluntarios, pero también la tecnología al servicio de las personas. La sede de Cruz Roja en Madrid cobija en su interior el Centro de Operaciones y Servicios Digitales. En este espacio se respira innovación en forma de servidores, redes telefónicas, procesadores de datos o pantallas. Un mundo tecnológico interconectado en permanente actividad, operativo las 24 horas del día, que hace posible esa voz que informa, protege o ayuda. Hola, buenos días Jesús. Mire, llamo del servicio de teleasistencia de Cruz Roja. Así es el Centro de Operaciones y Servicios Digitales de Cruz Roja, eje neurálgico para ayudar a los más vulnerables. La plataforma está dividida en tres grandes áreas de actuación. Las operaciones de emergencia, los servicios telemáticos de ayuda y protección de los más vulnerables y los canales de información general sobre la organización. Los Centros de Operaciones de Cruz Roja son la puerta permanentemente abierta a la organización. 365 días al año, 24 horas. Gracias a la red de 12 centros distribuido por toda nuestra geografía. Al equipo humano, de trabajadores y voluntarios e innovación tecnológica puntera, podemos garantizar la respuesta que las personas necesitan. Desde los Centros de Operaciones, atendemos a más de 150.000 personas usuarias, con las que mantenemos 26.000 interacciones cada día. En este primer área de emergencias se organizan los operativos humanos de respuesta ante siniestros, catástrofes y también otras actuaciones de respuesta social. Desde estos puestos se controla toda la red de ambulancias, lo que posibilita elegir la mejor opción de transporte sanitario, así como la gestión de los recursos de emergencias sociales. Nuestro vínculo con la sociedad también se da en la respuesta que Cruz Roja da a las emergencias de protección civil. Desde una perspectiva local, autonómica o estatal, activando y coordinando los equipos intervinientes, apoyándonos en la red de centros, colaborando con las administraciones públicas. Para ello nos dotamos de un sistema de comunicación propio, ágil y efectivo. Un sistema de comunicación como la red de radio de Cruz Roja, capaz de conectar a todos los centros de operaciones o a otro recurso en cualquier punto del territorio. Dentro del área de intervención social, el centro de operaciones proporciona alerta telefónica ante situaciones de emergencia, así como el acompañamiento, seguimiento y apoyo a las personas más vulnerables. Los servicios que ofrece Cruz Roja Española en este ámbito son la atención y protección a víctimas de violencia de género, la teleasistencia, la telelocalización de enfermos de Alzheimer y la videoatención para prevenir el deterioro cognitivo. Carmen, buenos días, la llamo de Cruz Roja, de videoatención. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo lleva el día? ¿Con la G y con la A? ¿Una palabra? Gato. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Y ahora con la M y la A? ¿Otra palabra? Vale, madre. Muy bien, fenomenal. Y el último área es el referido a cubrir las necesidades de información. Los técnicos de Cruz Roja dan soluciones a todo tipo de consultas que se realizan por diferentes canales de contacto. En este área se integran los servicios multicanal de información y prevención de VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual, así como el multicanal de drogas. El centro de operaciones se completa con el sector de servicios digitales. A través de estas grandes pantallas se controla la actividad referida a Cruz Roja Española en redes y la actualidad del día a día. Este mapa interactivo nos informa a tiempo real de las principales incidencias que ocurren en el mundo. Además de este mapa, donde podemos ver la actividad y los nuevos que hay para la población a nivel mundial, contamos en esta sala con un servicio de información. Este servicio de información atiende además de mapas, de determinadas alertas, emergencias, etc. También atendemos el teléfono gratuito de Cruz Roja, el email, el chat de la página web y además las redes sociales centrales de Cruz Roja Española. Esta sala es una ventana abierta para poder estar en contacto con la población y la población en contacto también con Cruz Roja. Casi 200 personas integran el equipo del centro de operaciones entre empleados y voluntarios que se comunican por videoconferencia con las personas que lo necesiten. Cruz Roja ha desarrollado para este centro inteligente herramientas destinadas a mayores, discapacitados o mujeres maltratadas, entre otros colectivos. Un complejo en clave con un sencillo objetivo, estar más cerca de las personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!